bueno, buenos días, buena mañana querido milnito y es el pipero que es un pipero amanecimos aquí en en Midland, Texas aquí es donde siempre encontramos lugares llegamos anoche al office de aquí de la 131 aquí en Midland hasta el tronco, no había ni un espacio ya sabemos que no hay lugares pero llegué a echar diésel me cuenta que no había lugares llegué a lugares como hubiera quedado allá pero no, no, no había venimos para acá con la vieja confiable al Flying Jade aquí de la 137B vamos a hacer un chauberón están los areneros, los pinteros los cementeros y demás pues ya se armó la maniobra déjame les digo que estuvo de aquellotas el chauber patrocinado por el pillín del Javier Javier Benavides eso ya nos patrocina el chauber con los pilot porque ahora sí ya tenemos rato que no que no echamos diésel entonces no tenemos chauber pero la camarada Javier le mandamos un saludote es el pillín que que se picha, que se dispara se pone guapo el chavo con los chauberones así está la cosa y así se baila mi nana con mi tata toda la tanda baila una tanda de guapangos una tanda de zapateado hasta una tanda de duranguense y de paso tribalero no hombre mirense bueno pues acá ya se ya se armó la maniobra ya desayunamos ya no vayamos ya desayunamos ya descansamos y ya nos bajamos dominguito con mi intervío porque le chorreó ahí como sereno para que no haya la rayota pintada blanca la rayota pintada y ya se veía vamos a dar un tour por acá con otros apretas chuladas esa hermosa para que vean todos los portables que están engalanando el día de hoy el Rain Jade aquí de de Midland así que subimos porque ya comí ya me di ya me voy de aquí ahí quedó la panorámica y vamos a ver si ya puso la marrana porque aquí dicen que aquí es panorámica pero no me interesa estar veinte va de la raza ya viene incundiosa en la toda la colegancia y no me interesa bien 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 en la entrada donde es es por acá a la derecha y bien hacia este es por aquí mire vamos a ver entramos ya les digo ya comimos vamos con todas las ganas con la actitud de chambear vamos cambiando ahí está, lo vamos a agarrar exactamente arriba del cuente 18 ruedas ay que gacha está la salida aquí bastante gacha, bastante madreada acá en la calle vamos a parar un poquito aquí en esta es un parking parking área porque no es resaria, no tiene baños, no tiene servicios nada más es donde parás un ratito para hacer bueno fuimos aquí nada más para parar a hacer algo parar a checar hay botes de basura para descansar nada más no hay mucho que hacer ahí fíjense que estos lugares ni para parar a hacer las 10 horas porque para empezar siempre están llenos en la noche siempre están llenos en la noche de manera de parar ahí no hay lugares por otro lado no tiene baños para mí no son atractivos para nada los lugares es parking nada más estacionamiento ven nada más ven nada más ven nada más el amigo este que árbaro que pensarán estas personas que manejan así ustedes que opinan ustedes que creen porque no se puede esperar poquito esto es que termine de hacer ya su rebase tranquilo con seguridad a distancia que no te eche la caja aquí encima el chavo hizo bien su rebase como es no iba violento tampoco iba haciéndose güey iba normal haciendo rebase porque el otro le echa el troque encima según él le está echando el troque encima según él le está echando el camión encima lo que pasa si el amigo ese se frena se le atraviesa algo o más adelante el que va pegadito no sabe que hay enfrente que está cerrado el carril y este amigo se cambia a la derecha y pesa en sarta con un número en fin pueden pasar infinidad de cosas a lo que voy es que con esa distancia de una hormiga que lleva entre entre su defensa y la caja que va enfrente con esa distancia de una hormiga que llevaba pues el amigo ahí va en misión sin suicida con ustedes caminan y le ¡Gracias! 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 Ya le vamos a llegar al área de Cisco Cisco, Texas Vamos a la milla 322 Y aquí ya está más nublado Aquí ya se ve que está lloviendo más más en frente Ya se ve el clima más pushy push Monte Trabucio El doméstico El 322 Luntamos Hhnliches H своacco El 20 ch Hiltro Viaje me puso bueno el mitote con la cuatreriza ya se hicieron vol a los chavos se solto la lluvia ya se hicieron 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 ya se hicieron